Inventario 17BE92328 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelado 2011 color morado Este vehículo presenta daños por inundación La parte delantera no presenta daño El motor aparentemente completo cuenta con batería Computadora de motor, caja de fusibles, portafiltro de aire desarmado Su filtro, sucio de tierra Aceite de motor limpio, no se alcanza a ver contaminado con agua Los rinos de aluminio tallados, las llantas desgastadas El parabrisas no presenta daño, cuenta con antena El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela Vehículo automático, cuenta con estéreo Molduras en el interior sucias Igual que los cartones entre las puertas Nos alcanzamos a ver sucios De tierra La parte central también sucia Pasamos al interior Pasamos al interior En la parte trasera La banca del asiento dañada Los cartones de las puertas Sucios La fascia tallada del lado derecho Las llantas desgastadas Espejo derecho completo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!